muy buenas tardes a todos y como dije hace rato en la mañana continuamos con el segundo vídeo ahorita son 3 45 de la tarde hace media hora que empezó la nevada 3 ahorita ya está cayendo un poco más al rato va a caer muchísimo más como lo que estamos viendo ahorita como pueden ver aquí en nueva york cuando la nieve cae el frío no se siente está templado el tiempo ahorita está bien el día no hace tanto frío así vemos la nieve ahorita ya en la tarde ahorita tiene media hora que es empezar a nevar y aquí pueden ver también hay un poco de aire y así es la ciudad de nueva york la primera nevada hace un año no nevó estuvo nevó como unas tres veces pero así como ahorita poquito nada más ahora dicen que va a caer este de 9 a 12 13 pulgadas vamos a esperar más más al rato a ver cómo se pone pero así como se ve el tiempo arriba la nube así se pone nublado blanco cuando va a nevar y así es amigos espero les guste a los que no conocen la nieve aquí pueden apreciar la nieve cae como copitos de basura y cuando hace mucho aire no puedes ni respirar ahorita puedes caminar pero no puedes respirar por la nieve que lo aspiras y se mete por la nariz así que este es el segundo vídeo que les muestro amigos la primera nevada espero sea de su agrado a los que no conocen la nieve así es ok amigos cuídense mucho y tomen precauciones pues ahorita no ha pasado ni un carro para tirar este sal en las banquetas porque si es muy peligroso como pueden ver aquí ya se está acumulando como poquito ni una pulgada pero si es muy peligroso a que los dejo amigos yo regreso más noche a ver qué tanto de nieve ha caído más noche ahorita van a andar a las 4 de la tarde y así está amigos cuídense bendiciones y si no tienen otra cosa que hacer no salgan se despide su amiga Angie desde Nueva York, Staten Island bye 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 Gracias por ver el video.